Bueno, mirad, lo único que os digo es que el vídeo de hoy va a ser histórico y como payáis... ¿Como payáis? Es que... es que... Es que os lo vais a perder. ¡Buenas! Estamos en un nuevo vídeo, pero no en uno cualquiera, porque este canal, Juanma te lo cuenta, ha llegado a los mil suscriptores. Y quiero hacer verdaderamente protagonistas a los que se lo merecen, que son todos mis alumnos y alumnas. Todos los alumnos y alumnas que he tenido a lo largo de toda la trayectoria de este canal, que son prácticamente los que llevo como docente alrededor de unos cinco aproximadamente, más o menos el tiempo que tiene el canal, porque realmente esto fue creado casi como una especie de broma, fue creado como una especie de prueba, de experimento, para que mis alumnos pudieran seguir el contenido en su casa. Durante el confinamiento, la verdad es que encontré una herramienta, y bueno, la cosa ha ido poquito a poco, poquito a poco, desarrollándose, hasta que hemos llegado, ni más ni menos, a mil personas en esta pequeñita comunidad, mil personas que de alguna manera se pueden aprovechar de los contenidos que hago aquí, para facilitar el estudio de la lengua y la literatura en secundaria. Y bien, vosotros ahora mismo estaréis pensando, pero ¿cómo va a ser protagonista a sus alumnos? Bien, de entrada, quiero decir que no caben todos, pero yo necesito que tengáis claro que siento como míos a todos los alumnos que han ido pasando por esta etapa en los diferentes centros de secundaria en los que he estado. Todos, lo sabéis todos, me habéis dejado en algunas ocasiones comentarios. Bueno, pues todos aquellos que en algún momento habéis sido alumnos míos, sois honrados y sois homenajeados en este vídeo. Quiero que lo sepáis, quiero que lo tengáis muy claro, porque este vídeo y este canal es para vosotros. Eso, para empezar. Pero más concretamente, lo que voy a hacer es, ni más ni menos, que utilizar los textos, diferentes textos, cartas, que alumnos de mi centro actual, alumnos de tercero de la ESO, han redactado opinando sobre el sistema educativo. Creo que es un tema trascendental, creo que es un tema importante, creo que es un tema que afecta al alumnado, y precisamente para mí era muy importante poder darles voz. Son trabajos que han realizado en clase y que ahora van a tener una dimensión pública. Por eso, porque esto tiene, de alguna manera, una finalización en el mundo real, no solo se queda en la clase. Quiero que le deis difusión, quiero que lo compartáis, quiero que comentáis, por favor, quiero que este vídeo, de verdad, no lo hago por mí, sino por mis alumnos, quiero que este vídeo llegue a el mayor número de partes posibles, porque creo que es importante que se escuche su voz, así que, por favor, lo digo ya, difundidlo. Estimado señor profesor, me presento. Soy un alumno del IES, puntos suspensivos, y me gustaría hablarle del sistema educativo en España. Mi opinión sobre dicho sistema educativo es muy mala, debido a que, desde mi punto de vista, desde que somos pequeños, nos arrebatan toda la curiosidad, ya que nosotros necesitamos hacer preguntas y cohiben nuestra libertad para hacerlas. También nos enseñan unos conocimientos que nunca vamos a utilizar y que son completamente inútiles. Todo esto se debe a que nos muestran lo mismo, sin importar aquello que nos gusta y tampoco sin tener en cuenta que hay diferentes talentos y, por tanto, diferentes áreas de conocimiento. Tampoco nos motivan a querer aprender más. Y por lo mismo que acabo de decir, deberíamos de hacer entre todos una reflexión, una investigación y tratar de desarrollar, a más, aquellos talentos que tenemos. Por todo lo dicho, mi opinión del sistema educativo es muy negativa. Bien, pues ahí ha quedado esta opinión de esta persona. Vamos con la siguiente. Hola, buenas tardes, estimado profesor. Le escribo esta carta para hacerle llegar mi opinión. Soy una alumna del tercero de la ESO y voy a hablarle sobre el sistema educativo en España. Personalmente, no me agrada mucho esta nueva idea por la cual la legislación ha cambiado bastante. Me gusta más la manera en que estaba organizado antes. A mí, en los estudios, no me va a ayudar mucho quitar la convocatoria de septiembre. Esto, en mi opinión, dificulta mucho la manera de poder aprobar las asignaturas y la ley de suspender la convocatoria es la más dura con la que me he encontrado en estos tres años que llevo en la educación secundaria. Espero que esta carta pueda tenerse en cuenta y ser un detonante para alcanzar las mejores conclusiones posibles. Un saludo. Bueno, pues ahí queda esta otra opinión. Me gustaría que, a medida que vaya leyendo, pues, hiciéramos entre todos una reflexión y pensemos. Yo, como digo, no voy a hacer mis valoraciones porque no quiero intoxicar para nada. Quiero que sea la opinión de los alumnos la que verdaderamente brille, suene y tenga difusión en este vídeo concretamente. Yo no voy a comentar nada. Es su opinión y va a ser totalmente libre. Nuevo comentario. Buenas, estimado profesor. Soy un estudiante de terceros de la ESO y le escribo esta carta para opinar sobre el sistema educativo desde mi punto de vista. En primer lugar, me gustaría hablarle de las horas que pasamos en el instituto. Para mí, dar seis horas de clase está bien, pero hay un pequeño inconveniente. ¿Qué es el recreo? Considero que debería de haber una hora en vez de media hora porque pongámonos en la situación de que llevas tres horas impartidas y después del recreo hay un examen muy importante. Nos tiene que dar tiempo de comernos el bocadillo, de estudiar, de estar un rato hablando con mis amigos y hacer todo eso, como usted comprenderá, en sola media hora, pues, supone un tiempo muy escaso y, por tanto, necesitamos una hora completa. En segundo lugar, quisiera hablar de las asignaturas. Y no me refiero a quitar asignaturas, sino a añadir asignaturas nuevas como clases de defensa personal o clases de cocina, que nos ayudaría mucho más en nuestro día a día que averiguar los ángulos de un, creo que pone aquí, paralelogramo. Creo que es lo que pone. En tercer y último lugar, me gustaría hablarle de los profesores y de cómo dan sus asignaturas. La mayoría de los maestros son todos buenos. No tienen alumnos favoritos o nos ponen partes por tonterías. Pero hay otros que solo saben poner partes. Como este alumno de aquí me cae mal, pues le pongo un parte por pestañear. Y yo creo que eso no debería ser así. Ahora le voy a hablar de cómo son sus asignaturas. Y aquí es donde la mayoría de profesores hacen lo mismo que todo el mundo. Llegan, dan teoría, la explica y mandan deberes para casa. Y así un día y otro día hasta el día del examen. Que no digo que así no se aprenda nada, sino que hay otras formas en las que los alumnos se enteran mejor, se lo pasan mejor, al igual que los propios profesores. Como por ejemplo, poner un vídeo, comentarlo, hacer juegos, de lo que estemos dando, etcétera, etcétera. Espero que intente hacer algo. Gracias por su tiempo. Un saludo. Pues sí, tenemos que hacer algo, evidentemente. Y quiero insistir en que son escritos totalmente reales de alumnos. Aquí ya lo enseñaste, pero podéis ver que hay diferentes tipos de letras, y diferentes tipos de expresiones, diferentes opiniones. Aquí no hay trampa ni cartón, pero además ellos lo saben. Vamos con otra opinión, en este caso, bueno, con una caligrafía un poquito más complicada. Pero vamos allá. Estimado señor profesor, soy un alumno, y voy a dar mi opinión sobre el sistema educativo. Desde mi experiencia, el sistema educativo actual, no es el adecuado a la época en la cual vivimos, al hacer memorizar a los estudiantes, cientos de cosas, que fácilmente se podrían buscar en internet, siempre y cuando los necesites, y otras tantas que no vas a necesitar, probablemente en toda tu vida. Y con estos argumentos, creo que el sistema educativo no sirve mucho para estos tiempos que vivimos. Bueno, pues ahí queda. Y vamos con la siguiente. Buenas, mi estimado profesor. Pienso que el sistema educativo no es el adecuado debido a la cantidad de fallos del mismo. Como por ejemplo, hay muchas personas que con 16 años no son capaces de decidir sobre la profesión que van a desarrollar en el futuro. Otro ejemplo sería sobre aquello que se debe estudiar. Es decir, hay algunas, por no decir la gran mayoría de cosas que estudiamos, que no nos servirán para nada en nuestra vida. Y que solo conseguirán provocar trastornos mentales a los alumnos que intentan aprender eso para que luego se les olvide. Por otro lado, no veo desde mi punto de vista suficiente interés en las clases. Ya que es un es un tour. Es un tour. Eso es lo que pone. Es un tour. Un día, todos los días, es la misma rutina y eso agota mucho mentalmente a los alumnos. Sería mejor para los alumnos y profesores que hubiera algunos días en los cuales se produjera un cambio en la rutina. Es decir, al menos un día a la semana estaría bien una charla sobre los problemas del día a día. Dicho esto, pienso que el sistema está muy mal pensado y debería centrarse más en aprender y en divertirnos antes que estudiar, deprimirse e intentar aprobar. Espero que mi carta sirva para algo. Un saludo. Pues yo también, por supuesto, espero que esta carta sirva para algo. La verdad es que, bueno, estamos viendo algunas ideas que se repiten de forma constante y esto seguramente sí nos debería hacer sacar algunas conclusiones. Por lo menos, pienso. Hacernos reflexionar. Vamos a continuar. Bueno, pues continuamos para Bingo y ahora vamos con la siguiente carta que dice así. Estimado señor profesor, mi nombre es puntos suspensivos y escribo esto para dar mi opinión sobre el sistema educativo. Mi opinión es que el sistema educativo cada vez va a peor, cada vez se centra más en que memoricemos las cosas y las escupamos en un examen, cuando a los dos días se nos va a olvidar completamente. Durante los años que llevo estudiando no me acuerdo ni de la mitad de las cosas que hemos dado. Se podrían ahorrar toda la teoría que nos hace memorizar y centrarse más en que aprendamos a base de práctica de trabajos, que en los últimos años es lo único que he aprendido y no nos arrogramos tanto como en los exámenes, que muchas veces nos ponen tras el mismo día y se mezclan los conceptos y es casi imposible aprobar. Sería interesante que todos nos planteáramos, no solo los alumnos actuales sino los que hemos sido alumnos en el pasado, cuántas cosas de las que vimos en el instituto recordamos realmente hoy. Eso sería interesante. Nuevo texto. Estimado señor profesor, hoy jueves, fecha de 2022, una fecha determinada, digo lo siguiente, ver que el sistema educativo ha cambiado mucho es un hecho que no está bien porque en primaria había menos cosas y por ejemplo, en educación física nunca cogimos el cuaderno, siempre ha sido práctica, nunca teoría y en secundaria pasamos sin saber nada y en educación física se da teoría cuando nunca se había dado. está mal porque es debido al sistema educativo que lo ha hecho muy mal para los estudiantes y no es justo porque algunos profesores le echan más cuenta a algunos estudiantes que a otros. aquí se centra en una asignatura de forma muy específica y luego salta una acusación de favoritismo una presunta tendencia al favoritismo por parte de algunos profesores. Esto es un tema que ha salido también anteriormente en otras quejas. Ahí lo dejo. Vamos a seguir. en el siguiente texto la verdad es que se lanzan opiniones bastante duras pero yo me comprometí a dar libertad libertad de expresión libertad de pensamiento y no voy a censurar esta opinión aunque sí que ha abierto porque en algunos momentos resulta bastante dura especialmente hacia el profesorado. Vamos allá. Señor profesor escuchar a algunas personas inquietas por la falta de atención de parte del profesorado hacia el alumnado es algo muy preocupante y es que como digo algunos alumnos están descontentos por parte del trato que se nos ofrece ya que hay algunos profesores que crean problemas mentales derivados de derivados mejor dicho de actitudes como favoritismo racismo etc. Es vergonzoso que profesores de este tipo estén en un centro público ya que los centros educativos públicos deben tratar sobre todo de dar educación y con personas de este tipo lo que consiguen es dejar a los niños problemas mentales que pueden hacerles llegar a sentirse inferior a otros compañeros bueno realmente una opinión dura pero más allá de esta valoración muy general no voy a entrar en debatir porque he dicho que este no era el propósito de este vídeo para eso dedicaré por cierto otro vídeo un vídeo donde yo plantearé mi visión más personal sobre el sistema educativo pros contras temas de reflexión temas que podrían dar lugar a mejora posibles cambios propuestas etc. pero eso será más adelante hoy la voz la tienen los alumnos y yo simplemente soy un difusor de esa voz buenos días señor profesor los alumnos pensamos que el sistema educativo se podría mejorar voy a hablar en concreto de mi pueblo situado en la provincia de la gran mayoría de profesores que vienen tienen una baja motivación además de esto notamos como parte del personal de nuestro centro tiene un comportamiento pésimo y muestra desprecio hacia el alumnado también opiniones muy duras bastante duras la solución que vemos es que no se mande tarea inútil ya que sería suficiente con sumar algunos conceptos básicos en algunas asignaturas y también que los conocimientos estuvieran más centrados en las carreras profesionales que fueran a elegir los alumnos también sería importante que se usaran más las nuevas tecnologías ya que las necesitamos para realizar actividades y es muy conveniente aprender a utilizarlas bueno pues vamos viendo diferentes visiones pero parece que hay algunos patrones que se van repitiendo fijaos como también aparte de opiniones en muchos momentos lo que estamos viviendo es una queja casi una queja esto bueno a mi me da que pensar me da que pensar es casi porque vemos momentos donde casi hay un desahogo más que una opinión pero esto también nos debería hacer pensar supongo saludos señor profesor ver a un estudiante con las manos en la cabeza con una gran frustración es algo que diariamente se produce con mucha facilidad aquí vemos una descripción de una situación aparentemente recurrente lo que los institutos y centros de bachillerato acaban haciendo es perder estudiantes y esto produce un problema para el futuro de España bien sea directa o indirectamente ya que no encuentran vías para evitar que esto ocurra a menudo un gran número de estudiantes renuncian a las clases presenciales lo que supone un gran problema para la enseñanza cultural es vergonzoso los estudiantes añadiendome yo rogamos que se renueve el sistema educativo paulatinamente pues esto podría dar resultados positivos y de esta manera conseguir que sean cada vez menos los que acaben dejando no tengo grandes expectativas en el proyecto educativo si no lo cambiamos pronto me ha parecido una redacción bastante bastante potente unos argumentos no digo que los otros no por supuesto que no pero quizás aquí había un punto de elaboración particularmente trabajado como texto señor señor profesor como miembro del alumnado quería comunicarle algunas quejas sobre el sistema educativo fíjense fijaos como aquí directamente ya aparece la palabra queja directamente denunciada o sea claramente expuesto quiero realizar una queja sobre el sistema educativo bueno bien empecemos por el hecho de que este sistema prácticamente no ha cambiado en 200 años interesante interesante discutible que tiene de cierto que no pero una afirmación como mínimo interesante ha cambiado en los últimos 200 años en lo sustancial realmente habría que pensarlo actualmente no es algo que incite a los jóvenes a estudiar sino a aburrirse y a dejarlo con el tiempo también está la cuestión de no querer dar oportunidades a profesores jóvenes o renovados que vienen con ilusión y se tiende a elegir en sus puestos a profesores con mucha experiencia y en muchos casos desmotivados sin ganas de enseñar haciendo que las clases sean un sufrimiento tampoco veo sentido a que en educación física meta en teoría este es un tema también que se repite periódicamente un tema que afecta a una asignatura concreta cuando venimos de primaria que era una asignatura divertida y fácil de aprobar y se ha convertido en una asignatura complicada para muchos en conclusión el sistema educativo tiene fallos por ser algo que prácticamente no ha cambiado o que en todo caso ha evolucionado de forma muy lenta no voy a opinar ya lo he dicho aunque me tengo que morder la lengua en muchos momentos creo es que no quiero dar mi opinión pero bueno el tema de que nos centremos en asignaturas concretas claro deja en mal lugar a los profesores de esa asignatura y evidentemente pues la reflexión teóricamente tenía que ser más amplia sobre el sistema educativo de forma global pero bueno en todo caso se están lanzando cosas que yo creo que están por lo menos enriqueciendo el debate lo que pasa es que esa cuestión de que nos centremos en una asignatura en fin buenas señor profesor soy puntos suspensivos y estudio en la localidad de puntos suspensivos el sistema educativo según mi opinión debería hacer que los alumnos aprobaran las asignaturas estudiando de una forma más renovada también sería muy conveniente aumentar el diálogo en los alumnos cuando estamos desarrollando nuestra convivencia en la clase en segundo lugar debemos de quitar la convocatoria de septiembre bueno esto realmente se ha producido esta petición se ha producido precisamente este año porque veo que los alumnos suben de curso rápidamente sin esfuerzo con lo cual septiembre no vale para nada curioso curioso cuanto menos a ver sigo señor en este momento los alumnos y alumnas deberíamos hacer un esfuerzo muy alto para aprobar y estudiar ya que en mi opinión esa debería ser la base de todo estudio bueno aquí hay una aquí hay una diferencia de tendencia y es que también se pone un poquito el foco en el esfuerzo por parte del alumnado que está bien quiero decir está bien que haya también un punto de vista diferente y algo que nadie ninguna de las personas que había expresado su opinión previamente habían realizado ni una mínima autocrítica y yo creo que haya una voz disonante pues también está bastante bien sobre el sistema educativo estimado señor profesor soy una alumna que le vengo a hablar sobre el sistema educativo le escribo para darle mi opinión y alguna conclusión sobre este a ver si de esta forma puedo ayudar y podemos hacer que mejor desde mi punto de vista durante los años que llevo estudiando me he dado cuenta que el sistema en la actualidad no es como debería ser la gente habla sin respeto ninguno como si en lugar de en centros educativos estuvieran en una plaza bueno es que aquí voy a hacer una notización es que las plazas en los lugares públicos también tienen que ser lugares de respeto pero bueno nos hemos acostumbrado a este lenguaje y cada vez va a peor de todo ello tienen culpa tanto los alumnos como los profesores aquí vemos una carga de responsabilidad compartida disculpe por las molestias espero haber servido ayuda bueno ninguna molestia todo lo contrario un saludo y también quiero decir que no me estoy inventando nada estoy leyendo las cosas tal y como las han escrito mis alumnos bueno a ver en algunos casos la redacción era un poco confusa y lógicamente he tenido que hacer pequeñas correcciones pero de cuestiones puramente estilísticas de lo que es el contenido la esencia del contenido yo no he modificado nada ni he alterado nada quiero dejarlo claro y aquí tío no hay ni plan para el cartón aquí pruebas papeles todo por delante bien nos quedan por leer dos opiniones más vamos con la penúltima estimado señor profesor soy una alumna del IES ponga aquí puntos suspensivos y vengo a hablar del sistema educativo aquí vemos como la entradilla pues es muy similar desde mi punto de vista tras muchos años estudiando no encuentro motivos para decir que me guste el sistema educativo que llevo a cabo no me gusta para nada un poco redundante la expresión en este caso voy a centrarme en este año ya que estamos muy afectados por el tema del COVID para empezar lo de separarnos en los recreos me parece mal bueno aquí hay que sí que quiero matizar que es una normativa de concreto del centro cada centro ha llevado un poco las medidas COVID según unos protocolos internos es cierto que había unas medidas generales pero claro aquí realmente pues bueno se ha buscado la seguridad ante todo y evidentemente muchas de las medidas pues han cortado dinámicas que eran habituales otros años pero que no ha quedado más remedio que aplicarlas es lo que hemos sufrido no este año sino los dos últimos cursos hemos sufrido una situación excepcional que no estoy justificando que no digo que expresar esta sensación no sea legítimo pero cuando hablamos del COVID claro hay que entender que hemos vivido una situación excepcional pero bueno estamos diciendo juntarnos decía decía esta alumna para empezar lo de separarnos en los recreos me parece mal porque si no nos dejaran juntarnos nos juntaríamos con nuestro grupo no como ahora que nos obligáis a juntarnos con gente con la que ni nos hablamos y aparte de eso es el único instituto que está dividido en el patio bueno a mí no yo no sé si es el único instituto que toma esta medida ya digo que posiblemente se repitan cuestiones muy similares en otros lugares porque el protocolo COVID realmente se ha aplicado en todo el estado después lo de entrar en filitas me parece una tontería porque parecemos que estamos castigados y también que si que ni nos podemos mover hay muchas normas y con esto termino pues tendría muchos temas de los que hablar un saludo a ver este último comentario no es que esté mal lo único que vuelvo a lo de antes con lo de las asignaturas con el tema de centrarnos mucho en una asignatura concreta si nos centramos en un protocolo interno de un centro concreto no estamos dando en realidad una visión general del sistema educativo que era lo que se pretendía pero bueno no pasa nada es una pequeña matización y ya está yo ya digo no quería dejar ningún comentario fuera ni quería tampoco trastocar lo que las personas habían escrito y habían opinado comencemos con nuestra última opinión del vídeo el sistema educativo ha ido cambiando a lo largo de la historia y es algo que no se puede evitar ya que se tiene que adaptar al mundo actual los estudiantes queremos más libertad a la hora de prepararnos psicológicamente para un futuro pero ¿por qué llevarlo todo tan al límite? en España hay un 75% de niños matriculados en centros educativos de los cuales tenemos un 25% a los que no les gusta estudiar ¿por qué obligarles a hacer algo que no quieren? me es difícil explicarlo con palabras nuestras conciencias opinan de diferentes formas con distintos proyectos de futuro nos cargan la responsabilidad de ser el futuro del país pero hoy en día son ellos quienes miran más por nosotros el futuro que por ellos el presente los estudiantes pasamos etapas muy difíciles para luego poder disfrutar y aprovechar ese aprendizaje y volver de nuevo a pasar por ese proceso para prepararnos psicológicamente en ese proceso se incluye tener que levantarte a las 8 de la mañana y terminar a las 2 de nuevo levantarte a las 7 y terminar a las 3 con un breve descanso de 30 minutos solo dando teoría que no digo que esté mal simplemente digo que miren por nosotros nos llevamos 6 horas en una silla intentando meter muchas cosas en la cabeza para que luego al cabo de los meses no te acuerdes ni siquiera de la mitad y eso desgasta cualquier ser humano si pudiéramos elegir nosotros qué materia dar sería mucho mejor por ejemplo en matemáticas sabemos lo básico por qué dar más cosas si al final todo se reduce a las operaciones aritméticas básicas como sumar restar multiplicar y dividir en conclusión son muchos temas los que hay que tocar yo me quedaría con el más importante a día de hoy cada uno es libre de hacer lo que quiera opinar como quiera etcétera y sin que nadie le pueda culpar de decidir lo que más le conviene hoy en día esa realidad ese propósito no se ve reflejado en nuestro actual sistema educativo vale pues esa era la última opinión con esto daríamos fin a este vídeo en el cual quiero expresar mi gratitud por realizar el trabajo que considero más importante personalmente para mí que hay en esta sociedad que es tratar de formar personas de crear ciudadanos de ampliar conocimientos dentro de ese proceso dentro de ese proceso de enseñanza creo que realizar este vídeo era algo trascendental era algo que yo debía era una deuda pendiente por supuesto no sólo con mis alumnos actuales que como he dicho están reflejados en todos esos escritos de opinión sino a todo mi alumnado que he tenido en algún momento a lo largo de todos estos años a todos a todos y todas ellos y ellas y ellos y ellos y lo que sea a todos y todes y tú y lo que sea me estoy ya liándome se me está yendo la pinza pero lo que quiero decir en definitiva y centrarnos y sin que no pretendía hacer burla de nada ni de nadie quiero dejarlo claro también lo que quiero decir en definitiva es que este vídeo está dedicado a todas aquellas personas a las que he dado clase en algún momento porque me han hecho sentir que lo que hacía era algo muy importante por supuesto he recogido las opiniones de mi alumnado actual del curso actual del curso 2021-2022 pero quiero que se entienda que esto realmente está dedicado a todas aquellas personas a las que he dado clase y en definitiva a todo el alumnado de cualquier centro educativo que esté viendo esto en este momento de verdad es importante que este vídeo se difunda se conozca se comparta por ellos por mis alumnos porque es para ellos y porque es importante que llevemos esta reflexión a la sociedad y que aportemos y que mejoremos entre todos y que construyamos un futuro mejor un sistema educativo mejor una sociedad mejor en definitiva entre todos colaborativamente por eso de ahí parte este propósito de ahí partió también este canal que empezó como una pequeña broma pero que estaba dedicado también a mi alumnado así que en este vídeo tan especial para mí en este vídeo homenaje a los mil suscriptores quiero que lancéis este mensaje lancéis su voz que la voz de mis alumnos pues tenga esa difusión y nada más deja tus comentarios suscríbete comparte dale like y daré mi respuesta daré mi propia opinión ya mi opinión personal quizás la de algunos otros profesores si se animan sobre el sistema educativo actual si se embarcan en esta aventura pero por lo menos como mínimo yo daré mi opinión y nos vemos por supuesto en muchos vídeos de este vuestro canal vuestro canal no lo olvidéis nunca Juanma te lo cuenta hasta la vista chao y gracias por todo